Estoy acabado He intentado todo Pero no me apreciaste a mi Todo lo que tenía te lo di Mientras más te doy más vacía te sientes Y luego resulta más siento como fraude Ya no estoy enamorado, no, no Me siento tan abandonado por ti Como si no tuvieras más amor por mí Mientras más te miro menos veo tu color Mientras menos me tocas más siento el dolor ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Cómo vamos juntos o por separados? Nos estamos haciendo daño Tal vez es mejor que estemos solos ahora A veces solo tenemos que volar Es el momento de extender nuestras alas Vuela a la luna, volaré al sol Hasta que el clip se nos reúna When was the last time you touched me? I'm like a flaming inferno Lighting a candle, I know It's too much to handle, I know One minute you tell me I'm too much And then you tell me I'm not enough ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Cómo vamos juntos o por separados? Nos estamos haciendo daño Tal vez es mejor que estemos solos ahora A veces solo tenemos que volar Es el momento de extender nuestras alas Vuela a la luna, volaré al sol Hasta que el clip se nos reúna Amarte no fue un acto de obsesión A juntarnos no fue un acto de obsesión Tu miedo no me harás más sufrir La muerte es otra oportunidad para vivir Voy a 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 vivir I'm gonna live So this is your freedom I hope you're not lonely As you hover away up above me Cause only the lowly could ever love me So now I no longer stand in your way I just hope that your wings don't break in space